Es para mantenerse los pericos sanos y a salvos. Primero, nada de jaulas redondas ni pequeñitas. Tiene que ser una jaula mediana o grande que el loro o el perico puede abrir las alas bastante. Segundo, nada de perchas, de hierro, de acero, de metal. Nada de eso porque eso lastima sus patas, les puede causar gangrena, amputación de dedos o hongos. Tercero, nada de comida de humanos. Nada de pan con leche, chocolate, milo, arepa frita, papas fritas, arroz frito. Nada de esas pendejadas. Cuarto, nada de aguacate, nada de sandía. En el caso de los loros y los pericos porque son alimentos tóxicos. En cuanto a las frutas, se les puede dar casi cualquier fruta, excepto las que mencioné antes. También se les pueden dar verduras y también pueden comer de las mismas semillas que comen los periquitos australianos, las ninfas o los agopornis. Desde que no sean procesadas por los humanos, o sea, todo natural. Quinto, si tienes un perico verde, es muy importante para evitar que se estrese. Ponerle pedacitos de cartón, les pueden poner los tubitos que sobran del papel higiénico. Padernos viejos, por ejemplo, para que los hagan pedazos. También les pueden poner tronquitos podridos, sea de árboles, excepto el árbol del aguacate y también de bambús. Algo también muy importante en el caso de los loros y los pericos es que, si no puedes dedicarle tiempo, le puedes poner música, aunque suene raro. Para que ellos se entretengan y escuchen, también le puedes poner sonidos de pericos o otros loros, para que no se sientan tan solos. O los puedes poner a ver la televisión, eso los entretene bastante. Y también es muy importante cuidarlos de los depredadores, no poner las aulas en un árbol, porque pueden ser alcanzados por reptiles, roedores, arañas y aves rapaces, entre otros depredadores. Y siempre cuidarlos del clima o de los cambios bruscos de temperatura. ¡Gracias por ver el video!